La piedad, el fervor y el esfuerzo admirable del pueblo de Málaga, ha conseguido resucitar el esplendor tradicional de sus profesiones de Semana Santa, reconstruyendo las imágenes que habían sido bárbaramente destruidas por los enemigos de la religión y de España. Ofrecemos aquí una muestra de la solemne magnificencia de sus pasos, por la que se puede juzgar cómo todos ellos son igualmente obras maestras de la imaginería y constituyen acendrada expresión del sentimiento católico. Se definen en la noche las siluetas de los penitentes encapuchados. Sobre el manto de María Santísima de los Dolores, se posan en cándido homenaje las palomas. El Santísimo Cristo mutilado, tras el que sigue la cofradía de los caballeros, héroes de nuestra guerra, encierra una nota de profunda emoción. Entre el temblor de las luminarias y la queja doliente de las saetas, pasa el Santísimo Cristo de los Milagros. La maravillosa imagen de María Santísima de la Amargura, prodigio escultórico, donde son de admirar también las ricas labores de las vestiduras, y la imagen del dulce nombre de Jesús, que escolta el fervor de los penitentes, el paso de Nuestra Señora de la Esperanza, que este año recobra su emocionada grandeza. Nuestro Padre Jesús del Santo Sepulcro. Nuestra Señora de la Soledad, expresión clara de la inolvidable Semana Santa malagueña.